Hola Taurus, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Alav, vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Taurus, recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el venus de tu signo, Taurus. Representando el sol es tu alma, la luna tus emociones, el ascendente tu persona física y el venus el amor. Taurus, es posible que estés pensando mucho en deudas, trata de no tomar dinero prestado en esta semana o la otra. Veo que va a haber como algún tipo de cambio en esas áreas, donde vienen aumentos y donde viene el desenlace para ti de dinero. Pero es como aguántate que las cosas evolucionan, eso escucho. Aguántate que todo cambia. Claro está, si no estás trabajando, es posible que el cambio venga con algún tipo de empleo. Claro está, que si no estás buscando, no te van a tocar la puerta para darte uno. Claro está, que si no estás tratando de emprender tu negocio, no va a haber avances. Pero la energía está para avances en esas áreas. Si no tienes deudas, sería bueno que en una semana y dos semanas me dicen, no hagas ninguna, porque viene un progreso y los arcángeles quieren que sea limpio. Si tienes una deuda que te preocupa, es posible que encuentres la forma de solucionarla en dos semanas, no ahora mismo. Pero veo como que me dicen, hay un ajuste, hay un cambio. Tauros, por favor, síguenos en nuestro canal. Por favor, deja tu comentario, tu correo electrónico. Nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses. Así es que anímate a participar. También síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción. Tauros, muy importante el saber que las energías generales son para captar lo positivo. Lo que sientas que no es parte para ti, lo que sientas que no es tuyo, lo que no corresponde a tu vida y no te ayuda de ninguna forma, simplemente déjalo pasar. Es lo mejor que puedes hacer y seguir adelante. También si ves algo que te puede ayudar, alguna palabra de aliento, de ayuda o alguna bendición que venga hacia tu signo, aclama la tuya, declara la tuya. Sin más preámbulos, vamos a ver cómo están las energías, qué energías podemos captar, qué bendiciones hay para ti. En el área del amor, algunas personas no les interesa el amor, pero en el área del amor hay algún engaño. Puede ser que alguno de ustedes esté envueltos en un triángulo amoroso o ustedes sospechan que su pareja les engaña o hay algo parecido. Puede ser que haya algún tipo de fractura de alguien que abandone una situación o relación por causa de engaño y empiece a amarse más a sí misma o a sí mismo. Puede ser también que alguien que tenía que tomar una decisión lo haga. Una persona que viene de tu vida o una persona que es un poco inestable. Si tú tienes tu pareja formal en tu casa, ¿hay algún tipo de engaño que se va a descubrir? Muy posible haya una separación. Para los que tienen una relación con una persona que tiene compromiso, puede ser que algo salga a la luz y esta persona se aleje de ti. Y tú te preguntas por qué dejó de hablarme, por qué se alejó, por qué la relación se volvió fría. Bueno, esta persona tiene un compromiso y está como alejándose para calmar las cosas. Y la energía de la persona en prospecta es una energía inestable, una energía que va y viene para un interés íntimo y se aleja. Ahora, en el área económica, cuidado en los medios sociales con alguien que quiere engañarte, sacarte dinero o pedirte tu identidad. Mucho cuidado con eso. Cuidado en tu casa donde deja las cosas porque puede ser que se te pierda un dinero o algo así. En el área laboral, alguno de ustedes quiere seguir sus pasiones, implementar un negocio o buscar mejor empleo por alguna situación de salario o problemas, chismes también. Y veo que vas por lo que quieres. Veo que no te iría mal. Los solteros, cuidado si conocen una persona que solamente va a estar interesada en un momento y puede ser que ofrezca cosas que no cumpla. Aquí está el signo de Pisces, Acuarios, Sagitario, Cáncer, Leo, por si estás lidiando con uno de esos signos. Taurus, veo que te sientes como que no tienes salida en algo. Piensas como mucho en una situación y hay hostilidad en el ambiente. Puede haber habido un problema, una discusión en una situación personal. Tú sabrás la situación al respecto. Para alguno de ustedes, puede haber una posibilidad de una ruptura de un contrato, pero veo que vas para algo mejor. Por favor, si estás esperando que te llamen de un trabajo, yo veo que viene, viene algo por escrito. Me muestran algo por escrito hacia ti. Una correspondencia, una información que te dará triunfo y va a transformar tu vida. Claro está, si no has solicitado en ninguna parte, esto sería imposible. Veo como que hay una situación donde tú sientes que todo está perdido, te sientes acorralado y te sientes solo. La situación va a mejorar. Viene mejoría para ti, Taurus. Veo que tú vas a tener más claridad. Es posible que tú te tengas que alejar de un sitio, persona, situación o cosa. Pero el balance va a llegar a ti, tú vas a ver que eres súper fuerte y que vienen bendiciones detrás de la decisión que tomes. Tienes una energía de que sientes como que todo el mundo te ataca, que siempre pasa algo. Veo que la fortuna sí va a tocar a tu vida. Y veo que tienes que guardar una noticia que viene hacia ti. No la comentes a nadie. Puede ser acerca de un empleo nuevo o una muy buena noticia que va a ayudarte. Hay una persona que no es amistad tuya, que está como siempre observando y siempre como que tiene un pero a las cosas que te pasan a ti. Y eso no es bueno. Aquí veo como que por más que tú veas problemas, las cosas se van a solucionar. No te preocupes. Y tú vas a demostrarle a mucha gente quién realmente eres. Más a estas personas traicioneras que han puesto obstáculos para que tú caigas. Aquí te veo que tú vas a tener una situación donde vas a desarrollarte. Algunos de ustedes puede ser que estén enfocados en romper un compromiso o tengan dudas de una situación de un compromiso. Es probable que alguien rompa un compromiso porque descubre un secreto de su pareja. Yo veo que tú vas a tener la fuerza para salir adelante y vas a estar bien. No vas a permitir que te mientan o no permitas que lo hagan. Veo que hay como enojo y frustración en la situación, pero vas a triunfar sobre las mentiras que te han contado. O las como, hay como, me muestran como telas de araña. Esto quiere decir como que te han enredado en algún tipo de manipulación. Veo que vas a empezar a avanzar, lo cual es bueno. Bueno, si estás pendiente en tener algún tipo de éxito en algo que tiene que ver con un viaje o el sitio donde quieres ir, algo que tenga que ver con trabajo, tener un nuevo comienzo. Es como una mudanza o irse a otra ciudad o algo así. Yo veo que va a llegarte, pero el mes de agosto es como lo que me ponen enfrente. Me muestran el mes de agosto literal, el nombre agosto. Esto es algo que seguro es importante para alguien que esté esperando unos documentos o está esperando algún tipo de trabajo a larga distancia donde le van a pagar más o algo que tenga que ver con viajes. Aquí veo que tú vas a resolver un conflicto personal y también veo que tú vas a tener una vida más balanceada. Tauro, si tú has tenido una relación de altos y bajos donde ha habido toxicidad, mentiras y donde ha habido situaciones que han sido bastante difíciles, yo te veo que tú vas a tener un compromiso donde tú vas a empezar a curar internamente. Si tienes una relación con una persona donde hay distancia entre ustedes, esta persona va a como a volver con alguien, va o a volver a su matrimonio o a reconciliarse con su pareja. O puede ser que alguien quede embarazado aquí y sea como la persona. Aquí veo que realmente hay una situación donde tú sientes que algo se le da muchas largas y hay alguien que está atraído íntimamente hacia ti, pero no veo que las cosas sean serias. Tú vas a despertar y vas a empezar a creer más en ti mismo y vas a ver cómo la vida te va a empezar a florecer. Tú no vas a estar en energías de que alguien se desaparezca y aparezca de tu vida cuando le parezca, haciéndote sentir perdido y estancado. En el área laboral veo que vas a tener apoyo al nuevo sitio donde vas, tú vas a tener balance y bendiciones. También amistades que son genuinas o personas en las que puedes creer para poder crecer. Aquí veo que tú también vas a tener asistencia angelical para que las cosas te salgan bien. Claro está, si no tienes un plan, un proyecto, una idea, es imposible que te propulsen a algo que no tienes en mente o que no tienes deseos de hacer. Las oportunidades llegan cuando uno empieza a imaginarlas, a fabricarlas o a desearlas. Así es que enfócate en esas áreas. Aquí veo que tú tienes que creer más en ti y veo que tienes que tener más energía de progreso. Enfócate en que tú mereces progreso porque es cierto y también enfócate en aceptar que tú mereces estabilidad porque es cierto. Yo veo que tú eres muy fuerte. Otra vez me muestran el mes de agosto para una bendición, específicamente el 16 de agosto. Y veo una situación donde tú vas a triunfar sobre las mentiras y los enredos que han estado en tu entorno. Aquí veo también que hay una conversación que viene hacia ti que va a ser bastante sólida e importante en cuanto a situaciones monetarias. Es posible que alguno de ustedes más adelante otra vez me mencionan el mes de agosto, conozcan una persona en un nuevo empleo y haya algún tipo de química entre ustedes. Yo veo que tienes que también otra vez guardar tus intenciones porque hay como una serpiente fuera de tu casa. Es como alguien que está cerca de ti, que siempre te pasma las cosas. Y es como cuando tú sufres esta persona o es tu baño de lágrimas o te escucha y te da malos consejos, no en el mal sentido, sino como que dice las cosas como no son y te daña la suerte. A veces eso pasa, hay personas que no quieren verte progresar, hay personas que te dicen una cosa por otra y hay personas que realmente no te dejan avanzar. Energéticamente tú te vas a dar cuenta porque hay personas pesimistas que van a empezar a alejarse. O pídele al Arcángel Miguel que te aleje de la desilusión y que te dé abundancia y que todo aquel que sea no para ti que lo aleje de tu vida. Yo veo que tienes que aprender cómo soltar algo para recibir algo mejor. Trata de no controlar nada y deja que te liberen, que estás como muy atascado. Aquí veo que viene como una oportunidad para pagar unas deudas para salir de un problema financiero. También te veo con el corazón roto, pero vas a transformarte. Tú vas a tener o has tenido algún tipo de desilusión personal. Lo bueno de este caso es que ya tú no vas a quedarte estancado. Tú vas a empezar a moverte de manera masiva hacia algún tipo de éxito. Tauro está prometido hacia ti que a lo que tú te dediques, a lo que tú pongas amor, dedicación y las decisiones que tomes te van a ayudar a tener una resurrección, a levantarte. También yo veo que tú vas a tener que dejar de querer rescatar a todo el mundo. Yo veo que tú tienes que enfocarte más en ti en este momento. Has tenido demasiadas cargas en una situación personal y vienen cambios. Prepárense para un gran movimiento, cambio, mudanza o algo así. Te veo como que hay una energía de una discusión entre tú y alguien más por una situación de un engaño o hay una relación aquí que es simplemente sexual o amigos con beneficios. Veo que esta persona como que va y viene de tu vida como una pelota de ping pong. Si ustedes viven junto en una casa o en una situación, esta persona oculta cosas y actúa extraño. Aquí veo que tú ya estás harto de tener paciencia. Es posible que te des cuenta de algún tipo de conversación. Y si eres tú que estás fuera de una relación donde hay algo, esta persona tiene a alguien más, esta persona te va a dar la espalda o tú te vas a dar cuenta que es un tiempo perdido. ¿Qué pasa con el signo de Tauros? Claro, no todo el mundo está en circunstancias similares, pero veo mucha confusión en la energía que estoy captando en cuanto al área del amor. También veo que tú quieres tener éxito y veo que tú sientes como que todo está atascado. Hay mucha energía tóxica y aquí hay un amante, una energía de un amante, ya seas tú o sea que tu pareja tiene a alguien más. Puede ser que esta persona se quede trabajando tarde o cosas como esas. Veo que un secreto será revelado o tú te vas a dar cuenta de que es tiempo de retirarse. Aquí está la energía del signo de Capricornio, Pisces, Leo. Veo que esta persona, lamentablemente, si tú estás con alguien que tiene pareja, aléjate por favor, esto no va para ningún lado. Y veo como que tienes que buscar paz. Si tu pareja, tú sientes que hay algo, tú te vas a dar cuenta, va a haber un descubrimiento. Aquí está el signo de Acuarios, Leo nuevamente. En tus miedos está el no poder formar una familia, que las cosas se retracen, que la suerte se te vaya, no poder sustentarte económicamente, y el no poder avanzar. Aquí veo el signo de Sagitario. Tengo un nuevo comienzo y lucha por lo que tú quieres. Yo veo como muchos bloqueos donde está y hay competencia, hay más personas. También te veo soltero y muy cargado, dejando esto atrás, como algún tipo de carga. Teniendo un nuevo comienzo tú, teniendo más amor tú, y dejando atrás puñaladas por la espalda y traiciones. Te veo que vas a dirigirte a una real alma gemela o algún tipo de unión buena que viene para ti más adelante. No veo que esté en los perímetros ahora mismo. ¿Quién viene hacia Tauros? Una unión. Puede ser que conozcas a esta persona en un viaje, volviendo a casa, visitar a la familia, o conozcas a esta persona en los medios sociales. Tendrías que tener paciencia. Otra vez me dicen, puede ser que tú te vayas para trabajar a un sitio o tengas que cambiar de trabajo donde está a una distancia y ahí vas a conocer a alguien. También hay como una energía de esas áreas como comunicativa. También veo que tendrían que llevar las cosas despacio. Y habría mucho amor. Sería una alma gemela, como me dicen, una verdadera alma gemela. Viene hacia ti. Pero tienes como que salir de donde estás. ¿Le conviene a Tauros esta persona? Veo que sí. Y habría como algún tipo de estabilidad y abundancia. Esta persona puede ser, wow, otra vez alma gemela, divino masculino, divina femenina. Esta persona puede ser que tenga hijos en otra relación, que haya terminado una relación. Puede ser que sea un poco mayor que tú también. La persona anterior. ¿Qué pasa con la persona anterior y Tauros? La persona tóxica. Esta persona como que bota el amor que tú le das. Puede ser que tenga una persona formal, un matrimonio, o seas tú la persona que está casada o casado con esta persona. Te va a pedir reconciliación. Corta de tu vida lo que no te sirve, es el consejo. Porque te va a dejar esperando una y otra vez, o te va a hacer lo mismo una y otra vez. ¿Qué más sucede con Tauros? Estancamiento que se remueve. Un final que es necesario para salir de algún tipo de frustración. Para tú poder tener éxito. Muy interesante energía. Energía de que te quieren ayudar. Aquí veo que está de ti. Es una decisión personal. Tú sabrás lo que haces. Y viene información que te va a ayudar a motivarte a que lo hagas. Ahora bien, otra vez el arcángel menciona. Tú tienes libre abendrío. Tú decides hacia dónde quieres ir. Nadie puede empujarte. Tú decides. Aquí veo que te aconseja que te distancias de la situación. El arcángel dice, corta de tu vida y corta con mi espada los miedos, las emociones que puedan atascarte. Ten certeza y paz y aléjate de situaciones tóxicas. Apóyate en Dios y en los ángeles que te van a ayudar. Aquí veo que tú vas a disfrutar la vida. Te van a pedir perdón, pero tú tienes que soltar. Y tienes que soltar y rendirte para tú poder tener una vida plena o obtener lo que tú mereces. No te preocupes. No te sobrepresiones. Que viene un amor romántico que va a ser saludable para ti. Tauros, muchas bendiciones y muchas gracias. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete.